A pasitos cortitos para no tropezarse, vamos habilitando diferentes actividades, siempre dentro del protocolo. Las normativas de provincia son las que corren y las que hay que respetar. Así que bueno, dentro de esas normativas vamos armando protocolos específicos para cada una de las actividades y poniéndolas en práctica de a poquito. Básicamente hay tres cosas importantes que sí o sí hay que respetar, que tiene que ver con la capacidad máxima, que son 10 alumnos por actividad, el distanciamiento que corresponde y obviamente el tema de no entrar en contacto con materiales que otro haya entrado en contacto. Por lo tanto no se puede compartir ni pelota ni materiales de práctica. Esas tres reglas, digamos, son las básicas. Después bueno, hay todo un protocolo de entrada al polideportivo. Después cada grupo tiene su espacio para entrar y salir y la dinámica de entrada y los recorridos. Eso cada profe también está a cargo de que se cumplan. Sabemos que es complicado y a veces es engorroso cumplir con todo el protocolo asignado, pero bueno, es la forma que tenemos para cuidarnos y para poder ir habilitando las actividades con el menor riesgo posible. Igual nosotros vamos a hacer igualmente ese encuentro de natación adaptada, que en realidad lo que vamos a hacer es un encuentro virtual. Nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que hay una población con algún tipo de discapacidad que durante este tiempo no ha podido no solamente realizar actividad física dentro del polideportivo, sino que también ha sido bastante limitada la posibilidad fuera del polideportivo. Bueno, esto va a ser por ahí un motivo de festejo, de volver a vernos socialmente, ir incorporando en estos grupos de trabajo el tema de los protocolos, si bien cada uno ya lo ha trabajado en su casa y demás, pero bueno, va a ser la primera vez que van a estar todos juntos en un espacio cerrado, así que bueno, ese va a ser también un desafío. Pero bueno, la idea es justamente a nivel provincial, cada uno en su localidad, generar este reencuentro. Es el viernes, ¿no? Es el viernes, el viernes a las 6 de la tarde. Nosotros lo vamos a realizar en este Zoom que está acá atrás mío. Se pondrá la pantalla y demás y bueno, estaremos comunicados entre toda la comunidad de la provincia, por lo menos generando una situación diferente a la que se venía haciendo hasta ahora.